Buenos días, sí, la verdad que esto era todo un desafío. Todos sabemos que los alumnos de este establecimiento nos colaboran siempre en todo lo que es simulacros, eventos. Entonces era un desafío como evaluarnos a nosotros mismos también. En realidad es sorprendente la mejoría de otros años de este establecimiento y nada, superando bastante las expectativas nuestras que eran propias y era como una autoevaluación nuestra. A nosotros realmente nos gusta que nos convoquen para este tipo de simulacros, este tipo de eventos y la verdad que nos sirve a nosotros como bomberos para la práctica y nos sirve también, le sirve a las instituciones también, realmente para mejorar este tipo de cosas. La realidad es que tenemos que agradecerle a cada uno de los voluntarios, tantos de protección civil como de bomberos, que han dejado sus lugares de trabajo hoy para poder asistir al toque de sirena y poder venir al simulacro. Señor Musone, bueno, también no solamente la parte de defensa civil del municipio, sino también otras entidades, el municipio trabaja en forma conjunta para llegar a esta granada. Exactamente, juntamente con Tránsito, que están desarrollando una tarea muy importante, que es el corte de las calles, y bueno, gracias a ellos, los bomberos y los chicos de Jaime, se ha procedido a hacer un excelente, digamos, simulacro. Salió todo bien. Y acá tenemos a una de las vecinas que siempre se presta para trabajar y colaborar con estos simulacros, es una de las víctimas en el día de hoy, no es que haya llegado tarde, sino que le avisaron con tiempo, ¿fue así? Sí, en realidad, o sea, mi función era venir a pedir una vacante para mi hijo varón, acá en la escuela, y estábamos hablando cuando surgió el problema, digamos, del simulacro, y realmente, o sea, yo quedé maravillada porque creo que fue lo mejor que he visto de todos los simulacros en los que he participado. O sea, orden, los chicos totalmente fuera del establecimiento, cuando sonó la sirena de bomberos, ya ellos estaban afuera formados, no faltaba ninguno. Cada chico tiene un curso, en cada curso hay un chico, mejor dicho, que es el que maneja la situación cuando eso dice, y eso ayuda mucho a que haya un orden dentro del establecimiento para salir. Realmente estoy, realmente, puedo decir la palabra fascinada con lo que actuó el colegio. Felicitaciones, chicos, a ustedes, los chicos de acá del colegio, cómo actuaron. Realmente me siento feliz de ver que ante una emergencia pueden salir así. Municipalidad de Villa La Angostura ... ... ... ... Gracias.